oh señor yo quiero vivir muchos años y quiero ver mis hijos grandes oh señor yo tengo que pagar mi casa yo tengo que tener un carro yo quiero graduarme yo quiero tener mi pareja y tener mi familia todos son planes todo el mundo tiene planes y quisiera verlo hecho realidad yo quiero morirme de 100 años hola Janeth Reina tú sabes que no veo bien entonces todos esos planes que uno tiene en la vida uno los quiere llevar a realidad quiero graduarme quiero poner mi negocio pero entonces qué qué estoy haciendo yo para llegar a eso para poder hacer todos los planes de mi vida que yo quiero realizar como yo estoy comiendo como estoy llevando mi vida ustedes saben que hay muchos de ustedes que me están mirando aquí que se levantan de la cama y algunos no se desayunan y vienen a comer a la una de la tarde a la tarde de la tarde ustedes creen que están haciéndole agua a su cuerpo están acidificando la sangre haciendo que su cuerpo tenga un manejo para el cual no está fabricado pero también alguna gente no desayuna hola Karina Janeth Reina entonces alguna gente no es que no desayunan otra gente se levantan por la mañana señores en este país a meter mangú con mantequilla huevo frito salami frito chocolate con azúcar otro están en Boston otro está en Nueva York otro está en Carolina y entonces se meten por la mañana una dona con azúcar con chocolate un jarro de café de tamaño con azúcar que van a echarle sobrecito ah santísimo Jarabacoa que tú haces para allá porque tú no eres de Jarabacoa aquí está este abril sino otra Alex entonces que pasa muchos de nosotros estamos comiendo arroz señores cuatro veces a la semana algunos comen cinco veces a la semana arroz otros seis y otros siete ¿qué les parece a ustedes? metese por la mañana a dos España hola María ¿qué les parece a ustedes? comerse todos los días un pan con mantequilla un sándwich leche batida con azúcar con leche evaporada pan a media mañana arroz, habichuelas y carne a mediodía un mango en la noche cerveza refresco de soda todos los días entonces yo no tengo tiempo para hacer ejercicio yo tengo muchachos yo trabajo yo tengo biles que pagar en la noche al final de mes yo llego a mi casa cansado entonces yo no voy a ponerme a hacer ejercicio el gimnasio me queda muy lejos yo le mandé un video el otro día a ustedes donde hay una muchacha haciendo ejercicio en cuatro en un solo espacio yo yo se lo mandé ahí está publicado mi video haciendo ejercicio venden unas cosas que se estira así se engancha de una pared y usted estira entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer señores? aprender a a dejar el postre los días de semana lunes, martes, miércoles, jueves viene no hay que meterse un postre ¿por qué? si no hay boda ni cumpleaños entonces hay que hacer algún tipo de actividad física como dice Ramona movernos no solamente movernos en la cama ¿verdad? hay que moverse en otro lado también a veces nosotros no tenemos gimnasio pero vivimos en un edificio que tiene escalera nos ponemos un audífono un pantalón de licra seis y unos tenis un suete viejo y subimos y bajamos la escalera subimos y bajamos la escalera adiós vecinos adiós vecinos por ahí y subimos y bajamos la escalera media hora cinco discos de los que a usted le gusta oye cinco discos subimos y bajamos los elásticos los venden que tienen un mango usted lo agarra de la verja de su casa de una pared dentro de su casa el niño suyo en un corral ahí en un corral y usted haciendo el ejercicio así cinco canciones de esta y se va a bañar no importa la hora que usted llegue usted solo en la habitación de su casa levanta la pierna y le toca así de lado levanta la pierna le toca levanta la pierna la toca media hora se va a bañar listo eso es todo lo que tienen que hacer y se van a bañar todos los días lo hacen no se pueden ustedes estar durmiendo en aire acondicionado andando en carro andando en avión comiendo todo lo que ustedes quieran y después tener una larga vida no tener chicho ni barriga y andar de mami chula poniéndose bikini y haciéndose fotos comiéndose todo lo que le llega por la boca cogiendo todos los postres que le dan cogiendo todos los chocolates que le dan y después querer tener salud y tener belleza esas son unas de las cosas que ustedes saben que son incompatibles con la vida saludo a Ramona que la vi por ahí y yo estoy terminando mi labor aquí en mi consultorio y aproveché para darle unos goches a ustedes los quiero y los adoro no puedo seguir hablando porque estoy trabajando ganando memoria y la ensalada para los hijos míos también yo tengo una fundación que se llama las hijas de doctora Marante y mi perro Pody ahora que tengo ustedes lo han visto mi perro Pody tengo que mantenerlo come entonces por eso hice esta paradita aquí para respirar para no tener famosos burn out que le da a la gente que trabajan 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 y no se paran y yo el burn out lo trabajo así con ustedes les doy unos cuantos goches entre paciente y paciente nos vemos más tarde grábenlo que le da a la gente